Como si se tratara de un hospital, luce esta esquina de la Carrera 36, donde un reportero ciudadano captó con su celular guantes y tapabocas tirados en pleno andén y vía pública. Elementos como estos deben tener un trato especial, ya que son los más usados en tiempos de pandemia, por lo que hacen un llamado a la cultura ciudadana y depositar estos elementos en sitios seguros que no coloquen en riesgo la salud de las personas. Continuamos con basuras. La comunidad de La Diagonal 57 en el barrio Las Granjas también nos hacen llegar esta queja relacionada con el depósito de desechos. Detrás de Dua hay un basurero y ahí mantienen muchas moscas, mantienen churros, culebras, ratones y todos esos animales salen de ahí, de ese basurero. Los señores que cortan los árboles tiran todas esas ramas ahí. En el sector del bambú, la comunidad denuncia que de lunes a domingo se estacionan en este sector vehículos de carga pesada como estos, ocasionando no solo caos en el tráfico, sino que colocan en riesgo la integridad y seguridad de conductores y peatones. Los habitantes piden a las autoridades de tránsito ejercer control y verificar si están autorizados para movilizarse en esta área residencial de la Comuna 5. Un camión, una mula que por lo consiguiente todos los días se estaciona ahí, hace un trancón y el hijo de madre y no llegan las autoridades a controlar eso. ¿Qué pasa con eso? Me preocupa porque se forman a trancones hasta de media hora. En denuncias relacionadas con la invasión al espacio público, tenemos esta. A bordo de una motocicleta, un ciudadano evidencia el estado de la vía principal del barrio Villarellis, segunda etapa que se encuentra intransitable. Reclama de las autoridades distritales pronta intervención para su mejoramiento. Estaban las trochas del barrio Villarellis, segunda etapa. Una carretera central en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Hasta aquí el reportero ciudadano de Enlace Noticias. No olvide enviar sus fotografías, videos y audios con las quejas de su comunidad al WhatsApp de Enlace Televisión 321-481-3015. ¡Gracias!